Bueno, para nosotros es un gusto estar hoy acá en Durazno inaugurando un nuevo centro PYME. Como me dice Diego, compañero de Andes, no naturalicemos la apertura de cada uno de los centros. A veces pasa que en corto tiempo vamos de una semana a la otra, a uno y otro departamento, y parece que es uno más. Pero de verdad que cada uno de estos centros, para nosotros tiene una importancia fundamental. Y este centro, en particular, en Durazno, logramos confluenciar un montón de instituciones que vienen trabajando desde hace mucho tiempo con el apoyo a pequeñas empresas, y que hoy nos acompañan, no solo hoy, sino en la propia vida que va a tener el centro PYME. En primer lugar, el centro comercial, que a través de Susana, a través de la directiva, han estado siempre trabajando en conjunto con Andes y con sus propias actividades, que la verdad es que se siente ese respaldo desde Montevideo cuando llamamos a Durazno y el centro está siempre presente para sumarse a las convocatorias. Así que para nosotros es una tranquilidad enorme que sean nuestros socios estratégicos en este centro. Por otro lado, este centro PYME de Durazno y también Paso de los Toros, que vamos a estar inaugurando en la tarde, tiene el apoyo del Fondo de Innovación Sectorial, donde el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Oficina de Planeamiento y Presupuestos y UPM forman parte de este fondo y forman parte, también son socios en esta implementación del centro, lo cual nos garantiza una visión amplia, pero también una visión importante desde el lado del sector privado con una empresa como UPM que tiene mucho para enseñarnos a todos en cuanto a procesos, en cuanto a calidad y demás. Quiero saludar especialmente también a Nainé Santilla y Eliane Camarano, compañeras de DINAPYME que hoy nos acompañan. Eliane viene desde hace muchos años haciendo un trabajo importante en toda esta región centro del departamento y por supuesto que este centro PYME es para también desde la DINAPYME poder estar brindando el apoyo a los pequeños empresarios. Y quiero agradecer muy especialmente a Loli que hoy nos acompaña. Tuvimos ayer una jornada hermosa de Sembrando donde más allá de todas las exposiciones de los intendentes y directores de desarrollo creo que lo más importante fue el poder encontrarnos. El estar en un día, en un lugar todos los directores de desarrollo, intendentes y muchas de las agencias del sector público que trabajamos en estos temas de emprendimiento y PYMES en un mismo lugar poniéndonos al día de lo que estaba haciendo cada uno y con el objetivo fundamental y esto lo hemos hablado muchísimo con el Presidente de la República en campaña y ahora también de coordinar acciones. Los recursos son pocos, los recursos son limitados y tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario en coordinarnos todas las instituciones en no superponer recursos, en no superponer esfuerzos y creo que la actividad como la de ayer es un cimiento bien importante para esto para poder estar todos juntos conociendo sabiendo lo que hace cada uno y hacer una mejor coordinación. Así que, bueno, gracias Loli por acompañarnos. Toda nuestra confianza para el equipo que queda acá en el centro. Jorge, que va a ser el coordinador. Gastón, que está por allá atrás que además es un emprendedor semilla de la agencia y que ahora es asesor técnico del centro. También un verdadero gusto para nosotros saber que ustedes forman parte. Muchas gracias. Primero que nada, mostrarles la gran alegría que siento de poder ser parte de esta inauguración, de este día tan importante para todos los emprendedores y para este departamento. Agradecerle a la Presidenta de Ande esta invitación, agradecerle al Intendente por esta invitación y por la jornada de ayer al Ministerio de Industria y Energía, OPP, y a UPM por estar acá presente que nos representa la parte privada que nosotros estamos trabajando tanto desde el Sembrando. Sembrando es un programa de presidencia para aquellos que no saben, que trabaja con el objetivo claro de la vocación de servicio desde el área privada con el área pública, generando sinergia para trabajar ayudando a los emprendedores, generando reuniones específicas, concretas de trabajo para poder dilucidar ideas de desarrollo a aquellos emprendedores que nos consultan. Ese es el objetivo principal, que sean prácticas, que el emprendedor que nos consulta directamente pueda ejecutar esas ideas a través de los mentores que están dentro de nuestro músculo de Sembrando, donándonos una hora por mes para trabajar con estos emprendedores. Esa área privada, que hoy en día son 250 emprendedores que son mentores, que también hay parte del área pública, es el conjunto en sinergia para generar más emprendedurismo al país. ¿En qué se traduce? En empleo. El 54% del empleo de nuestro país lo generan los emprendedores. Acá, en esta reunión, no lo tengo que explicar, pero más allá de esta reunión sí, porque cuanto más emprendedores generemos en nuestro país, más empleo va a haber. Ese es el objetivo puntual y final de que haya más emprendedores en nuestro país, generar más empleo. ¿Y cómo? Buscándole herramientas que sean diferenciales, que con su servicio, con su producto, puedan competir en el mundo, que tengan la ambición de poder llegar a exportar, que quieran crecer, que quieran generar comunidad, que quieran asociarse, que no se queden solamente en el barrio, que puedan ampliar sus horizontes, que quieran ser más grandes. Y si no, que se queden con lo que les alcanza, porque para eso les da para vivir. Y con eso están conformes y son felices. Pero que no se queden con la duda de pedir herramientas. Y estos centros, que nosotros celebramos con tanta alegría que en cada uno de los departamentos se estén inaugurando, es una herramienta básica para poder venir a consultar, para poder venir a sacarse esas dudas y para también venir a formalizarse. Porque hay muchísimos emprendimientos hoy en día en nuestro país que todavía no están formalizados y no cuentan con herramientas para poder seguir creciendo. Y muchas veces es por falta de información. Por no poder venir a tocar una puerta y sacarse las dudas. Además de las herramientas. Así que, para nosotros, para Sembrando, hoy vamos a estar dando el seminario de Ocán Durazno. Mi equipo está acá presente. Les agradezco muchísimo siempre porque somos un equipo de siete personas que nos estamos moviendo por todos lados. Además de todo el equipo del músculo de los mentores que le decíamos. Carmen es una de las mentoras también de Sembrando. Y la verdad que entre públicos, privados, que somos uno, es un Uruguay todo, tenemos que hacer que el emprendedurismo en nuestro país siga creciendo para seguir generando más empleo. Muchas gracias. El señor presidente del centro comercial, la anfitrión, esta es su casa. Señora Lorena Ponce de León, muchas gracias por acompañarnos. Su presencia nos prestigia y le da realce a este acto, sin lugar a ninguna duda. Mi amiga Carmen Sánchez, mi amigo Carmelo Vidalín, con el cual compartimos tantas horas en el Parlamento. Javier Solari, otro amigo que me dio la actividad política de estar al frente en la subsecretaría de Industria, compartiendo el directorio del fideicomiso que tenemos el gobierno uruguayo con UPM junto a OPP. Benjamín, un diputado tierno con el cual también fuimos compañeros en la Cámara. Gracias a todos por estar. Hace unos días atrás, ustedes celebraron 200 años. No pude estar, me hubiera encantado realmente estar. Pero cuando el general Rivera fundó Durazno hace 200 años, establecía conceptos que hoy pueden ser aplicables a los que buscamos con los centros PYMES. Afianzar la gente en la zona, generar sentido de pertenencia y establecer lazo de compraternidad. Estos centros PYMES son algo de eso, son una política descentralizadora que Andes lleva adelante y que lo está llevando en todo el país y que a fin de año Carmen va a tener el gusto de decir hay un centro PYMES en cada uno de los departamentos del país. Y eso es un gran logro. Esto es una política claramente descentralizadora de este gobierno. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí hoy? Subirnos a esa política descentralizadora desde el fideicomiso que tenemos el gusto de dirigir junto a Javier y junto a Álvaro Rosa de OPP. ¿Por qué? Porque entendemos que son las verdaderas políticas que tenemos que llevar adelante para darle fortalezas a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores, como decía Lorena, porque son ellos el motor de este país. Y vaya si lo serán. Y uno recuerda todavía cuando hace pocos días que habíamos asumido y el presidente de la República tuvo que decretar la emergencia sanitaria. Y a quienes más golpeó esa emergencia sanitaria fueron a los sectores de las pequeñas y medianas empresas, algunas de las cuales quedaron por el camino. Pero ¿cuántas medidas se tomaron y cuántas de esas medidas permitieron que muchas de esas pequeñas y medianas empresas a las cuales estos centros PYMES están dirigidas, hoy les permitan estar vivas y peleando por crecer y por volver otra vez a tener los mismos niveles que tuvieron antes de la pandemia? Yo miraba antes de venir la página de Ande para repasar aquellas medidas que el gobierno nacional tomó y que yo realmente me siento orgulloso de ellas y la página de Ande solamente tiene para las PYMES 43 medidas tomadas para atacar los problemas que la pandemia le generaba a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores. 43. De las cuales hay 35 aún vigentes y seguramente van a seguir vigentes por algún tiempo más y algunas llegaron para quedarse tal vez. Entonces, de eso se tratan estos centros PYMES de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas para que sean más grandes. Hoy, el 97, 98% de las empresas de este país son pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, solamente pesan el 6% los productos en los bienes exportables de nuestro país. Entonces, tenemos que trabajar para que esas empresas sean cada vez más grandes y también sean parte de las empresas que exportan bienes de nuestro país y generan valor agregado para dar trabajo a nuestra gente. Porque, en definitiva, el objetivo de este gobierno y de todos nosotros es que los uruguayos podamos vivir mejor y tener trabajo. Así que, este Centro PYME, que además de las autoridades y de Andes que lo lidera y del Centro Comercial de Durazno, hay un consejo consultivo que está integrado por todas las organizaciones que tienen algo que ver con este tema, el MIEM, entre ellos, acá está la directora del MIEM, la Ana Inés Santía de la DINAPYME, que también va a participar porque, de alguna manera, este Centro PYME lo que busca es unificar en un lugar todas las políticas públicas que el Estado tiene para acercar a las pequeñas y medianas empresas. Así que, bueno, a usar este Centro PYME y a crecer Durazno y la zona. Muchas gracias.